Mundo de leyenda En muchas culturas en todo el mundo, miles de personas afirman haber visto seres acechando en la oscuridad. Estos seres son considerados una especie de entidades, tienen forma humana. Tantas han sido las apariciones, que son conocidos como gente sombra, y dentro de ellos está el hombre del sombrero negro. Muchas personas afirman haber sido testigos de él. Lo describen como una figura humana, capa negra, un sombrero de gaucho, y un reloj de oro que colgaba de su costado. También dicen que sus rasgos faciales se asemejan a la niebla oscura. Ojos rojos, caminar misterioso y alto. Dicen que el hombre del sombrero se alimenta de la energía de nuestros miedos, y que incluso ha llevado a la muerte a algunas de sus víctimas. Se desconoce su origen. Los psíquicos y expertos en temas paranormales no quieren hablar de esta figura terrorífica, que algunos han descrito como el mal en estado puro. Pero, ¿qué es el hombre del sombrero? ¿Un demonio? ¿Un extraterrestre? ¿Un espíritu? ¿O incluso, el mismísimo Satanás? Un encuentro con el hombre del sombrero. Rebeca, tenía seis años en 1978, y cuenta una historia aterradora, que cambió su vida para siempre. Cuando yo era una niña, vi a lo que hoy se conoce como el hombre del sombrero. En ese momento, mi madre, mi hermana y yo dormíamos con mis abuelos de vez en cuando. Una noche, tuve una terrible pesadilla. De pronto, abrí los ojos, desperté, y ahí lo vi. El hombre llevaba una capa larga, un sombrero de copa, y un bastón. Yo estaba aterrada, y reconocí que no era humano. No lograba ver su rostro. Intenté despertar a mi abuela, pero no pude. Abrí mi boca para gritar, y... nada. Me quedé muda del espanto. El hombre del sombrero me miró por varios minutos, y con una voz aterradora, mientras me señalaba con su mano, me dijo, Esta es tu última oportunidad. Después de que el hombre del sombrero dijo esas palabras, bajó su brazo, y desapareció. Rebeca le contó lo sucedido a su madre, pero esta no le creyó. Su tía, en cambio, quien también vivía en la misma casa, le contó haber tenido encuentros de ese tipo. Al día de hoy, Rebeca no sabe por qué el hombre del sombrero le dijo esas palabras, ni tampoco quién era. La aparición más famosa del hombre del sombrero. La aparición más famosa del sombrero. Esta es la historia de un famoso escritor. Cuando él era niño, pudo presenciar su aparición. Al parecer, la extraña experiencia lo marcó para siempre. Tenía seis años. Era una tarde hermosa de primavera. Mis padres trabajaban, y era costumbre quedarme solo. Pero esa tarde era diferente. Incluso el aire. Hacía 25 grados. Pero de repente, un frío terrible invadió mi habitación. Salía a la sala de mi casa, y también hacía mucho frío. Elaba. De pronto, escuché del exterior unas niñas que jugaban en la vereda. Saltaban la soga, y repetían la frase, nunca lo mires. Fue ahí, cuando lo vi pasar. Era alto, e iba vestido de invierno a pesar del calor. No le alcanzaba a ver la cara. Llevaba un extraño sombrero negro, y pasó por el lado de las niñas. De pronto, a través de la ventana, vi que me miró. Jamás había sentido tanto miedo. Desde ese momento, varias noches se aparecía en mi habitación. Una noche, me despierto con mucho calor. Además, se había ido la luz. La ventana de mi habitación se abría y se cerraba. En esa época, acostumbraba a dormir con mi gato. En un momento, escuché el piso de madera crujiendo. Pensé que era Tomás, mi gato. Sin embargo, después se escuchaban chillidos, extraños, como de una rata. Pensé que quizás mi gato habría cazado alguna, pero no era mi gato. Al borde de la cama, comenzó a asomarse una sombra negra. Era él. agarré una linterna que tenía a un costado. Solía dormir con ella por el miedo a la oscuridad. y pude verlo. En su mano, pude ver que tenía algo extraño, como un cuchillo o tijeras. Su cara era extraña, borrosa, como neblina. De pronto, abrió una especie de boca y de ella se asomaba una rata. El hombre se comió media rata salpicando todo el piso de sangre y dejando caer la mitad al piso. Grité. Mis padres llegaron y no había nadie. De pronto, se encendieron las luces y solo estaba la rata en el piso. Ellos culparon al gato. A la semana, el gato apareció muerto en el baño. Se detuvo su corazón. Todo esto lo escribí en mi diario y 30 años después encontré ese diario y fue de donde nació el guión de la película. Curiosamente, la experiencia de este escritor coincide con la historia de personas de todo el mundo quienes aseguran haber visto al hombre del sombrero. ¿Quién es el hombre del sombrero? Los testimonios que relatan haberlo visto aseguran sentir una sensación de amenaza. Afirman que el hombre del sombrero los mira fijamente, provocándoles un terror escalofriante que les hiela la sangre. Se dice que si ves a este tipo no te traerá nada bueno ya que según cuentan anuncia la muerte de alguien. ¿Y tú? ¿Has visto o soñado al hombre del sombrero? Esperamos que esta historia haya sido de su agrado. Les invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. También les recordamos que estamos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como Mundo de Leyenda. Hasta pronto y recuerden que la oscuridad oculta más de lo que podemos imaginar. Mundo de Leyenda